Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, el joven piloto alemán, Mick Schumacher, va a probar el coche, el monoplaza alpin de Fórmula 1. Y es un posible sustituto para Esteban Ocon, que va a dejar el equipo francés de cara para la siguiente temporada, el 2025. Y bueno, como sabemos, el equipo alpin de F1 también tiene en su lista de posibles candidatos a Mick Schumacher, o sea, candidato para la siguiente temporada, 2025 Fórmula 1, a su asiento. Y lo va a comparar en una prueba en Paul Ricard, en Francia, de donde la marca alpin, con el joven piloto australiano Jack Duhan. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el conjunto con cuartel central domiciliar Don Enston está evaluando pilotos para la siguiente temporada, 2025 Fórmula 1, luego de anunciar a principios del actual mes que Esteban Ocon dejaría el conjunto galo al final de la actual temporada, mientras que el contrato de su compañero de equipo, el también francés Pierre Gasly, también expira una vez que termina el actual temporada 2024, aunque su renovación continúa siendo una posibilidad. Y bueno, como sabemos, motorsport.com, o sea, esta misma página web, desveló el lunes que Alpine está intentando convencer precisamente a Carlos en Junior para el año siguiente, pero también se sabe que el piloto español tiene ofertas de otros equipos como el equipo Sauberaudi y Williams. Y bueno, el nuevo asesor del equipo Alpine, o sea, Flavio Briatore, aparentemente tiene algunas ideas concretas sobre a quién le gustaría ver en el conjunto galo el año siguiente y admitió que Pierre Gasly está haciendo su trabajo bastante bien y bueno, quizá pongamos a un joven piloto a su lado o incluso uno mayor. Eso aseguró el mismísimo Briatore en España, en el reciente Gran Premio España, al Canal Más de Francia y bueno, Mick Schumacher, que perdió su asiento después de la temporada 2022 en Haas y ahora es piloto reserva del equipo Mercedes-Benz, tendrá la oportunidad de mostrar su potencial el próximo día 3 de julio, cuando se lleve a cabo una jornada de pruebas en un monoplaza A522 de la temporada 2022 de Fórmula 1 en Paul Ricari. Bueno, en estos instantes el alemán es piloto oficial de Alpine en su programa de Hypercar en el World Endurance Championship, donde estuvo manejando el A424 LMDH del dorsal número 36, junto a los incondicionables de las competencias de coche deportivos Nicolás Lapierre y Mathieu Vaxivir y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao. Ah, no, falta, falta, aunque se espera que Gasly renueve por Alpine la página web hermana de motorsport.com, o sea, motorsporttotal.com, o sea, esta misma, informa que no es un hecho de que el piloto francés continúe en el equipo misilado en Enston, porque él también está en la lista de candidatos de Audi en el caso de que Carlos Saint-Junior decida irse a otro conjunto y una posibilidad que parece aumentar cada día que pasa en esta movida silly season. Y bueno, el joven piloto del programa Red Bull, el neozelandés Liam Lusson, también es un candidato al volante para la siguiente temporada 2025 del equipo Sauber Audi. Bueno, Sauber se encuentra en este momento estudiando intensamente sus opciones para su segundo asiento con algo más de tranquilidad luego de que Nico Hülkenberg se fuera confirmado. Y bueno, Mick Schumacher, el hijo del multicampeo mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, no será el único joven piloto que podría pilotar el A522 en las pruebas en Le Castellet, también porque también está previsto que salga a la pista aquel día el piloto de pruebas del equipo Alpine, Jack Dugan y bueno, con Sainz aún como una posibilidad abierta porque no fue confirmado sus planes para una vez que salga de Scudri a Ferrari, no es una conclusión precipitada decir que el pin se decidirá entre Mick Schumacher y Jack Dugan luego de la comparación directa entre ellos en Paul Ricard. Y bueno, y ahora sí, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.